Para que puedan bailar Escuchen este rumbo Para que puedan gozar Escuchen este rumbo Que dice así Que dice así Que dice así Que dice así Que vengan, vengan rumberos Y gozarán como él Que vengan, vengan rumberos Y gozarán como él Para que puedan bailar Escuchen este rumbo Para que puedan gozar Escuchen este rumbo Que dice así Que dice así Que dice así Que dice así Que vengan, vengan rumberos Y gozarán como él Que vengan, vengan rumberos Que vengan, vengan rumberos Y gozarán como él Ahora sí 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 Ahora mi rumba está buena Vente a gozar mi morena Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que vengan todos los rumberos Que la rumba va a empezar Ahora sí Ahora sí Vente a gozar Vente a gozar Con el edén Que tiene el oro Valo a gozar Vente a gozar Que vengan donde la rumba va a empezar Que vengan, vengan rumberos Que vengan rumberos Que vengan rumba Vente a gozar De vea Dijan rumba Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Básilen, bailen, rumbero Desde Ponce a Manatí Ahora sí Ahora sí Ahora mi rumba está buena Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Cosita buena de mi vida Yo lo canto para ti Música 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 Música